La periodista y escritora Sol Villanueva nos presenta su libro titulado Toledo 1520-2020, que es una obra fruto de su travesía por la enfermedad neuroinmune de Guillain Barré, que le condujo desde el Kingdom Hospital en Riyadh, en Arabia Saudí, hasta nuestro hospital, el Hospital Nacional de Parapléjicos, donde regresó para presentar su libro y que ahora ha tenido la amabilidad de venir a atender a InfoMed, nuestro canal temático de lesión medular. Muchas gracias Sol. Encantada, muchas gracias a vosotras. Bueno, lo primero, ¿qué tal te encuentras? Pues bien, la verdad es que bien. Es una enfermedad que se recupera muy lentamente, pero afortunadamente siento que no he dejado de tener mejoras en ningún momento. Voy recuperándome. Cada cierto tiempo noto que puedo hacer una cosita más y eso pues te da muchos ánimos. Para situar a las personas que van a ver esta entrevista, bueno, cuéntame cómo afectó a tu cuerpo pero también a tu manera de entender el mundo, ¿verdad? Después de toda esta travesía, ¿qué te sucedió? Bueno, a ver, empezamos por primero físicamente, ¿no? Pues físicamente fue en cuatro días. Un día empecé a sentir como debilidad, me sentía débil y como muy cansada y poco a poco me iba sentiendo peor, peor. El cuarto día no me podía levantar de la cama porque aparte de esa debilidad, sentía mucho hormigueo en las yemas de los dedos y bueno, me trasladaron al hospital de Riyadh, a un hospital de Riyadh y allí me diagnosticaron el Guillén Barré y cuando, después de las primeras horas de confusión y de no saber qué me estaba pasando pues descubrí que estaba completamente inmóvil, que no podía respirar, que no podía comer, no podía hablar no podía hacer absolutamente nada. Tan solo movía ligeramente el dedo gordo del pie derecho y los ojos y yo creía que también podía mover la boca y que cuando quería comunicarme las personas que me veían podían entender mis labios pero no era así porque también me afectó a la cara y tenía, sobre todo la parte izquierda que todavía tengo secuelas, la tenía paralizada y no me podían entender, claro. Todo ello, según cuentas en tu libro Toledo 1520, 2020, que está editado por Juanjo Sánchez Ediciones, te sucedió en Riyadh, ¿no? Estuviste en el Kingdom Hospital donde no guardas muy buen recuerdo, según cuentas. No, no guardo buen recuerdo, pero también quiero dejar claro que lo que yo he escrito ahí es algo muy subjetivo, es lo que yo viví, la experiencia que yo tuve y es verdad que guardo buen recuerdo de los médicos porque me diagnosticaron en pocas horas y de los médicos guardo buen recuerdo pero de las enfermeras que me trataron ahí, no. No, desafortunadamente las temía y ese temor me angustiaba mucho, ¿no? Cada vez que pasaban al cubículo donde yo estaba es que sentía a terror porque sabía que me iban a hacer daño. Creo, creo que era porque, por falta de experiencia, ¿no? Porque no sabían tratar a gente con esta enfermedad. Creo que no la conocían, que la desconocían y entonces cada movimiento, cada cosa que me hacían era muy doloroso. Llegué a eso, a temer que pasasen al cubículo porque sabía que era solamente con rozarme que ya iba a sentir dolor. No les permitía, sin poder hablar de aquella manera pero yo no quería que me moviesen de posición, no quería que me tocasen. Evidentemente, lo que yo intentaba comunicarles, pues no había forma, ¿no? No creo que me entendiesen, no sé si en los ojos me notaban ese miedo y ese temor que tenía, no lo sé, pero si fue... Tengo muy malos recuerdos de aquellos días en la UBI de Real. Luego recalaste aquí, en nuestro Hospital Nacional de Parapléjicos, ¿por qué se ha convertido en un sitio tan significativo en tu vida? El Hospital de Parapléjicos, pues mira, cuando hay un momento clave en mi recuperación y es que en esa situación de miedo que tenía en la UBI del Hospital de Real, en esa situación de miedo donde además tenía muchas alucinaciones, ráfagas de lucidez en las que pensaba, en las que estaba convencida de que si no salía de aquella cama me iba a quedar ahí, yo sentía que esa cama era un ataúd para mí y esas ráfagas que tenía de lucidez, cuando me dijeron... o sea, no podía salir de aquella cama, yo solamente quería... con salir a planta ya me hubiese bastado, pero mi situación física no me lo permitía, ¿no? y cuando mi marido me dijo, se acercó a mí y me susurró al oído en tres días nos vamos a Toledo, ese momento fue clave para mi recuperación porque algo se activó en mi cuerpo que me hizo sentir esperanza y me hizo sentir que ahora sí que ya iba a salir de aquella cama, con lo cual se hubiera cumplido el requisito que yo sentía para recuperarme. Me trasladaron, efectivamente, en tres días un equipo médico fue al hospital a ver si yo podía hacer el viaje, si estaba en condiciones de aguantar el viaje, me dijeron que sí, en unas horas me trasladaron en la ambulancia al avión que me trajo a Toledo. Y en Toledo, que llegué el 20 de febrero del 2020, recuerdo que era de madrugada, hacía mucho frío y en la puerta de la UBI me esperaban mi cuñada y mi hermana y recuerdo que cuando me bajaron de la ambulancia, ya de camino a la UBI, ellas me dijeron felicidades porque además era mi cumpleaños y yo no sabía si era porque era mi cumpleaños o porque ya estaba en casa, yo me sentía ya en casa. Y ellas me dijeron que cuando me vieron ahí, tenía otra cara, que parecía otra persona, pero realmente es que yo ya sentía, desde aquellas primeras palabras de nos vamos a Toledo, ya sentía como que el primer paso ya lo había dado. Entonces fue crucial, que eso para mi recuperación en ese momento fue crucial. Más adelante, en paralelo a esta enfermedad y a esta vivencia, se dio una circunstancia como la epidemia de COVID, para ti que fue como una tormenta perfecta. Pues sí, era como un encierro dentro de otro encierro. Llegó un momento en que fueron dos cerrojos los que tenía. Uno estaba dentro de mi propio cuerpo sin posibilidad de moverme ni de comunicarme. El otro, el hospital, y el otro... Llegó un momento en que no podíamos salir ni de la habitación. Entonces yo eso sentía como que estaba triplemente encerrada. ¿Y a qué se agarra un ser humano cuando hay una situación así de indefensión, de postración, de aislamiento? ¿Qué es lo que te decías a ti mismo? Lo que me decía, pues yo nunca perdí la confianza en que me iba a recuperar. Era algo que ya en la UBI de Real, y lo cuento en el libro, cuando me movían y tenía mucho dolor, algo que era indiscretible, que nunca imaginé que eso podía yo vivirlo o que existiese. Me repetía una frase para mantenerme en contacto con la realidad y para poder soportar aquello. Y era una frase que era confío en la vida. Yo me repetía, confío en la vida, confío en la vida. Cuando llegué a Toledo, esa frase ya me había dado sus frutos, porque esa confianza me había traído hasta aquí. Entonces, una vez que estaba aquí, soporté todo ayudándome de la gente, me volqué creo que bastante en la gente, bueno, también porque sentía que la gente era muy cercana a mí, y me sentía a gusto en la gente. Y luego, más adelante, cuando ya pasan los primeros meses más duros, y de esa incertidumbre, y de esa parálisis total, y te vas haciendo al ambiente del hospital, empecé a escribir. Y eso también me ayudó, porque realmente era prácticamente lo único que podía hacer. No podía hacer nada, ni hablar, ni comer por mí misma. O sea, era completamente dependiente de otras personas para las cosas más básicas. Y en terapia ocupacional me proporcionaron esa posibilidad de poder escribir. Era lo único que podía hacer. Porque estaba con las manos en la silla eléctrica, apoyadas o en los reposabrazos, o en una almohada en el regazo, y solamente movía un poco la cabeza. ¿Qué podía hacer? Pues el ordenador con un teclado virtual me abrió un mundo. Un mundo que ahí sí que yo podía manejar, que era escribir, leer, o ver alguna película, alguna cosa. Todo manejando el ordenador, eso me dio posibilidades de hacer eso, otras cosas. Y más allá de esa posibilidad tecnológica y de accesibilidad, ¿cuál fue tu intención de escribir? ¿Qué mensaje dijiste, quiero dejar a los demás al acometer este libro? Bueno, yo creo que la gente que pasamos por una enfermedad así, la mayoría de la gente que pasa por este hospital, ha tenido un trauma muy fuerte, que evidentemente te marca tu físico y te marca tu personalidad y tu vida. Lo marca todo, ¿no? Siempre hay un antes y un después. Yo cuando, ahora, cuando escribo, siempre pongo antes de el Guillén Barré, después del Guillén Barré. Porque lo marca. Creo que a toda la gente que pasa por el hospital vive una cosa así. Entonces, esa experiencia es muy fuerte y yo lo que quería, sobre todo, es dejar mi experiencia porque creo que si a mí me funcionaron algunas formas, algunos métodos, algunas cosas a las que yo me agarré, pues si a mí me funcionaron, puede que a otras personas también le puedan ayudar. Y a veces son cosas muy fáciles, pero si alguien no te lo dice, no caes, ¿no? O no crees que puede, que realmente cosas tan sencillas puedan tener esa utilidad, que puedan tener ese efecto. Yo, lo que me dio mucha confianza para escribir fue la psicóloga del hospital María Ángeles Pozuelo. Porque a mí siempre me había gustado escribir, pero pensaba que no tenía nada que decir y que las cosas que tenía que decir ya estaban dichas. Pero ella es verdad que me hizo ver que, si yo lo decía a mi manera, utilizando mis palabras, podría llegar a gente que con otras palabras no lo entendería. Eso me dio confianza. Y por eso me sentía mejor haciéndolo, porque le veía utilidad. Y aparte, o sea, aparte de una terapia para mí, una utilidad para los demás. Eso siempre te, ¿no? Te ayuda a seguir, a seguir con esto. Y bueno, pues eso, quería dar, quería contar cómo yo lo había vivido y cuáles eran las cosas a las que yo me había aferrado para salvarme de alguna forma, ¿no? Efectivamente, hay un hilo argumental a lo largo de la obra que tiene que ver en cómo tú te has ido sintiendo tratada en ese proceso asistencial. Has hablado de María Ángeles Pozuelo y también destacas otras mujeres muy relevantes en todo esto. ¿Quiénes son? Pues es que sí, dio la casualidad que casi toda la gente que me trató así más directamente, no, toda la gente eran mujeres. Pues María Ángeles, la psicóloga, Yolanda, la fisioterapeuta, Raquel, terapeuta ocupacional, la doctora de mi planta, Rosa, bueno, luego las enfermeras de mi planta, a las que quiero mucho, las auxiliares, que hay gente verdaderamente excepcional, y luego los celadores, que eso sea la mayoría hombres, pero también era un equipo fantástico. La empatía y la humanización en los cuidados, ¿consideras que es una asignatura pendiente en los sistemas sanitarios? Desde luego yo aquí en el hospital creo que la gente en general, son bastante humanos y muy empáticos, que son unos grandes profesionales. También es cierto que, como esa situación en la que yo estuve era durante la pandemia, que no recibíamos, no podíamos recibir visitas, no teníamos la compañía de ningún familiar, creo que yo personalmente me volqué mucho en el personal de mi planta, pero yo creo que ellos, ese personal también se volcó con nosotros, porque yo creo que hacían cosas que no, más allá de lo que era estrictamente profesional, y no sé si fue por esas circunstancias, porque ellos sabían que no estábamos con la compañía de algún familiar, o porque realmente son así. Yo creo que un poco de todo, un poco de todo, porque si tú no tienes esa empatía y no eres un profesional, pues no te vas a ir de pronto a actuar de una manera, lo tienes que llevar dentro. Y hace poco, recuerdo que saludando a una celadora de mi planta, Amar, me decía, ¿sabes qué pasa? Que ahora los pacientes de esta planta son muy despegados, no eran como tú. Y yo claro, es que no son despegados, es que ellos tienen un familiar casi todo el día con ellos, y yo solamente os tenía a vosotros. Claro, pues es cierto, yo solamente en cualquier momento echaba siempre manos de ellos, hasta para contarles, qué sé yo, lo que se me pasaba por la cabeza, necesitaba comunicarme cuando empecé a hablar, que desde que empecé a hablar, empecé a coger fama de muy habladora. Bueno, no eres la protagonista inequívoca del libro, pero no la única, porque comienza tu libro con una mujer que se llama Gadea, una lúcida mujer que tiene muchas cosas en común, que has pretendido poniéndola como uno de los personajes clave de esta historia. Pues la verdad es que cuando empecé a escribir no quería que la idea original no era contar solamente mi experiencia con el que ya embarré, quería relativizar las cosas y de alguna forma mostrar que a la humanidad nos siguen interesando, nos siguen preocupando las mismas cosas desde hace muchos siglos, que son la salud, la estabilidad económica, social, el clima, todo este tipo de cosas nos siguen preocupando, no son las cosas que día a día nos interesan. Y entonces intenté crear a otra mujer como una historia paralela en la que también se viese envuelta en situaciones parecidas. Y de esa forma jugar también un poco con la idea de que esas dos personas, las dos mujeres protagonistas de las dos historias pudiesen ser la misma. La primera historia, que es la de ficción, que es la que protagoniza Gadea, que también vive aquí en Toledo y en una situación de revueltas sociales, de sequía, de epidemias, y luego contarme mi experiencia con el Guillén Barré, que sí, que es muy duro y que es muy terrible, pero no es nada que en otras épocas no pase, nos siguen preocupando lo mismo, un poco eso. ¿Tú crees en la reencarnación? Porque sois almas gemelas. Pues no sé, no creo ni dejo de creer. No tengo una idea clara sobre la reencarnación, pero podría ser. Y no sé, ahora mismo no recuerdo, pero hay un libro de un budista vietnamita, que no recuerdo cómo se llama, que tiene un libro que se llama La muerte es una ilusión, si no recuerdo mal, que además me habló de él, una chica que trabajaba en este hospital, y ahí habla de este tipo de cosas, de la reencarnación, pero dice que te puede hacer recrear, o sea, reencarnar, a lo mejor no en una persona, pero sí en otra cosa. No lo sé, físicamente, la física también demuestra, hay un experimento, que tampoco recuerdo cómo se llama, cuando metes un objeto en una caja cerrada, ¿el gato de Schlindberg o de física cuantilada? Sí, no creo que sea ese, creo que es uno en el que tú dejas, dejas una manzana en una caja cerrada eternamente, para nosotros, en nuestra mente humana, eternamente. Y esa cosa, esa manzana, va pasando por muchos estados, y dicen los físicos, que va pasando por todos los estados posibles, hasta llegar a ser otra vez una manzana. Eso lo dice la física. Para mí eso es tanta ciencia ficción como cualquier otra cosa. Es posible, no sé, yo lo dejo ahí porque no lo sé, no tengo una certeza, pero es posible. Es posible. El caso es que con Gadea hablas de una España de hace 500 años, como tú mismo has referido, con epidemias, con crisis, con una situación un poco complicada. mi pregunta es, ¿hacia dónde consideras que vamos? ¿Cómo nos verías dentro de otros 500 años? Madre mía, eso sí que, pues la verdad es que no lo sé, pero yo creo que los cambios últimamente se están produciendo más rápido que antes. Nosotros ahora, por ejemplo, hablamos del progreso, de todas las posibilidades que nos ha traído Internet y la tecnología en general. Yo imagino que cuando llegó la electricidad a las casas, eso también para la gente tuvo que ser algo, un invento que cambió la vida de una forma increíble, ¿no? Para una persona que no conociese una luz artificial, verla por primera vez, ciencia ficción. Es como ahora... El teléfono móvil. El teléfono móvil. Muchas cosas. Lo que pasa es que yo creo que ahora se suceden ese tipo de cosas más rápido. Entonces, pues no sé, imagino que dentro de 500 años estaremos con muchas cosas mejores. No sé, supongo que las personas, por ejemplo, las personas que pasamos por aquí, por este hospital, va a haber muchas que se van a poder recuperar, que van a poder andar, que la ciencia y la tecnología nos va a proporcionar mucho progreso en muchas cosas, pero que al final... Sustancialmente los mismos. Sustancialmente nos van a seguir preocupando lo mismo. Nos va a seguir preocupando nuestra familia, la gente que queremos, la amistad, y ese tipo de cosas. Porque, además, si no fuera así, si eso que llamamos amor, que es una cosa también algo grande y puede parecer que intangible, no sé, eso tiene mucho poder y eso hace milagros. Pero si vamos a hacer una sociedad donde la soledad sea algo más grande que lo que es ahora, porque ya hay muchos casos de soledad, pero si eso va creciendo, creo que podríamos incluso dejar, no de ser humanos, pero sí de que el humano pasaría a ser, no sé, de homo sapien a otra cosa que no sé muy bien qué sería. Eso sí que sería un cambio importante y raro, ¿no? Veo buena parte del libro, la que tú eres directamente la protagonista, como una crónica, género informativo, una crónica que narra una travesía interior. Corrígeme si me equivoco, pero me pregunto cómo ha influido tu condición de periodista a la hora de escribir este libro. Pues, bueno, yo creo que sí que influye, claro, porque cuando llevas muchos años trabajando de periodista, pues las, ¿cómo te diría? No la técnica, pero sí la forma, ¿no?, que tienes de escribir, sin duda, sigues haciéndolo de la misma manera. En la primera parte, por ejemplo, pues documentándome y aunque yo no para nada, es una historia histórica, porque hay bailes de fechas, quiero decir, no se ajusta exactamente a las fechas. Ahí he jugado un poco, me he permitido esa licencia, precisamente porque no es un libro de historia, el poder jugar, pues, por ejemplo, hablo de la reina Isabel en el 1520 y en esa fecha todavía no estaba en Toledo, pero no es un libro de historia, no me he permitido eso, pero dentro de esos juegos o de esas licencias que me he permitido, sí hay cosas que me he ajustado a cómo era, ¿no?, a cosas que me parecían importantes, más que nada, retratar un poco la sociedad. En eso sí he querido ajustarme, a no ser, no cometer demasiados disparates, ¿no?, a la hora de relatar esta historia de 1520. Y luego, en la segunda parte, quizás la influencia más periodística que hay, pues, es que he querido ser clara, agrupar las ideas, redactar de alguna forma sencilla para que haya comunicación, ¿no?, para que la comunicación sea fácil, que no tengas que releer dos veces un texto para decir qué ha querido decir. Eso, ¿no?, que sea fácil. Habla el personaje Gadea en tu libro Toledo 1520-2020 de la importancia de las creencias y cómo éstas te pueden limitar o te pueden incluso ahogar. ¿Qué creencias han cambiado en ti? Pues, ahora, creo más en la importancia de la fe. La fe es algo que a mí siempre me ha preocupado de alguna forma. Siempre he dado muchas vueltas, ¿no?, a qué es la fe y he envidiado mucho a la gente que tiene fe. La he envidiado porque creo que es muy poderosa, como el amor que decía antes. Son cosas que no son, o sea, pueden parecer tópicos, pero yo, a lo largo de estos tres años, he comprobado física y mentalmente que eso funciona, que funciona tener fe, que funciona tener confianza en la vida. Hay una cosa que yo siempre me preocupaba mucho que es cuando oía la divina providencia. ¿Qué es eso? A mí me sonaba un poco como eso, como a ciencia ficción, como he dicho antes. Pero justo ahora, hace tres años que empecé a enfermar, el 11 de enero del 2020 estaba ya ingresada, ahora hace tres años y en estos tres años puedo asegurar que la confianza y la fe y el amor son muy poderosas y funcionan, funcionan, trabajan. Además de la fe está la aceptación. ¿Cuánto de sabiduría hay en la aceptación? Pues mucho porque aceptar lo que te está pasando, aceptar que las cosas cambian, que todo cambia, cambiamos nosotros, cambiamos las cosas que nos rodean, cambia la naturaleza. Ese cambio estacional que nosotros aquí en esta parte del mundo notamos más que en otras partes, que no están tan marcadas las estaciones, aceptar eso cuesta. Con una enfermedad como esta lo aprendes rápidamente. Aprendes las limitaciones que una persona sana sufre o va experimentando a lo largo de su vida cuando se va haciendo mayor hasta llegar a ser anciano, una enfermedad así, esas limitaciones te las da de golpe. Es como si te volvieses anciano de pronto. Algo así, ¿no? Porque tienes muchas limitaciones, ¿no? Y se supone que eso debería pasar eso a lo largo de los años, pero con situaciones como la mía y con situaciones como la gente que pasa por aquí por parapléjicos, yo siento que es así. Y aceptar eso es muy duro. Pero es que no hay más remedio, porque si no aceptas eso, caes en un estado de desesperanza que te hace infeliz y que no tiene sentido. porque en el momento en que pierdas esa capacidad de no disfrutar de las cosas, yo que sé, de una conversación o de la naturaleza, como hemos dicho antes, o de cosas sencillas, pues lo has perdido todo, ¿no? Ya no queda nada. Es importante, claro, aceptar. Luego está el dolor, una experiencia intransferible que solamente la vie el que lo sufre. ¿Para qué sirve el dolor? Pues sirve para esto, para aceptar, aceptar. El dolor te hace ver lo vulnerables que somos. Porque cuando, a ver, cuando eres joven o yo, cuando a mí me pasó esto, ya era una persona adulta, pero me sentía joven. Después de pasarme esto, ya me siento una persona mayor, mucho más adulta que antes, y ese cambio me lo ha provocado el dolor. Y sobre todo, aparte de eso, sentirme vulnerable. Porque cuando eres joven y estás sano, sientes que nunca te puede pasar nada malo. Sientes que eres, no sé, que tienes como, no sé, todos pensamos que tenemos una genética estupenda y a mí eso no me va a pasar. O yo tengo buena suerte porque aparte de enfermedades genéticas o de otro tipo, puede suceder un accidente y nos creemos que estamos fuera de todo ese peligro. y cuando pasa algo así, pues te das cuenta que eres muy vulnerable y que una gran parte de tu vida no la puedes controlar. Aunque tú creas en un momento de tu vida que sí. Que supongo que las cosas tienen que ser así. Que hay un momento de la vida que te tienes que sentir así y otro momento no. Pero claro, hay veces que cuando pasa un accidente o cuando pasa una enfermedad y eres joven pues todo eso te viene de golpe. Aceptar todo eso, aceptar esa vulnerabilidad de golpe pues cuesta, pero no hay más de medio que aceptar. Otra piedra angular de toda la de 2520-2020 es la familia. Algunas familias quedan destruidas después de cosas y otras más fortalecidas. ¿Cómo las has vivido tú? Pues sí, yo afortunadamente he tenido desde el primer momento el apoyo de mi familia y creo que es fundamental porque se pasan momentos muy duros y cuando en los primeros meses, ¿no? Cuando o en los primeros días cuando todavía no sabes muy bien qué está pasando, pasas momentos muy duros que tu familia puede ser el punto que marque la línea de poder recuperarte o no poder recuperarte. Puede ser algo tan importante como que sea el motivo que te ayude a salir adelante o todo lo contrario. Entonces, eso marca, en mi caso, sí que marcó esa diferencia y yo recuerdo de estar eso, de estar en la UBI, de estar muy medicalizada, con mucha confusión, pero sí que quería la posibilidad de seguir más tiempo aquí para estar con mi familia. Era el motor de esas ganas por mejorar. Probablemente, si no hubiese tenido a mi familia, pues, sinceramente, no sé si hubiese tenido algo por lo que agarrarme, ¿no? Y querer seguir, no lo sé. Para mí fue mi familia desde luego. Por ir cerrando, una pregunta doble, ¿en qué tipo de persona, por recapitular, en qué tipo de persona te has convertido y cómo afrontas el futuro? Ay, no sé, no sé, Miguel Ángel, la verdad. Creo que ahora soy una persona más paciente, intento hacer las cosas con serenidad, intento vivir el momento con más intensidad que antes, intento no preocuparme por el futuro, creo y tengo confianza en que las cosas van a ir bien, creo que la fe, no sé si he dicho antes, pero la fe es algo que se decide y yo en estos tres años he decidido tener fe y tener confianza y eso me hace sentir muy bien y me hace sentir sin la carga que lleva el no tener fe, sin la carga que lleva a pensar en el futuro, esas cosas son muy pesadas y ahora ya no las tengo, entonces me siento mejor en ese sentido. físicamente pues no estoy igual, tengo muchas limitaciones, pero paradójicamente me siento más ligera que antes porque no llevo esas cargas a las que te hablaba. ¿Qué mensaje dejarías para una persona recién llegada al síndrome de Guillain-Barré o a una situación similar, una tetraplegia, etcétera? ¿Qué mensaje tienes para ello? Pues el mensaje es claro, el mensaje es lo que yo, lo que a mí me ha servido que es tener fe y tener confianza y agarrarse a cada uno a lo que le haga el motor que tenga para seguir viviendo, pero la fe, la fe, la esperanza y otra cosa que no sé si va a sonar un poco tonto, no lo sé, pero a mí me sirve. Cuando tengo dudas, finjo que creo y ese fingir también me sirve. Eso. Bueno, pues muchas gracias Sol por habernos regalado tu tiempo aquí a Infomedula y recomendamos este libro Toledo 1520 2020 de ediciones Juanjo Sánchez y lo dicho, te deseamos lo mejor y gracias por atendernos. Muchas gracias, yo siempre estoy encantada de venir aquí a Parapléjicos, es mi segunda casa sin duda, muchas gracias. Un placer.